El Ministerio de Salud advirtió que el aumento de casos de COVID de los últimos días tiene correlación con las aglomeraciones generadas por movilizaciones y reuniones en fechas especiales. Ante las cifras registradas este jueves, cuando Colombia alcanzó nuevamente y después de dos meses 11.187 casos nuevos de contagio, el gobierno aseguró que estas están relacionadas a situaciones de aglomeración por las marchas. Los aumentos de casos en los últimos días guardan una correlación geográfica con los lugares donde en los últimos nueve o siete días se presentaron aglomeraciones. Estamos observando que en Cali, Armenia, Ibagué, Fusagasugá y hoy estamos observando un crecimiento de casos importantes en Bogotá. Y le llama a uno mucho la atención y cuando uno va y revisa, por ejemplo, lo que dijo la alcaldesa hace unas semanas de que siete a catorce días después de las marchas y eventos se presentaron aumentos de casos, estamos viendo coincidencias. El viceministro de Salud explicó que reuniones en fechas especiales también aumentan los contagios. Los departamentos en las zonas donde tuvimos aumento de fiestas en el mes de septiembre, aumento de reuniones, el Día del Amor y la Amistad, desafortunadamente vimos siete, nueve días los casos y desafortunadamente dos semanas después vimos pérdidas de vidas. La cartera de salud destacó que continuamos en un contexto de pandemia, por lo que el llamado sigue siendo a que los colombianos no se descuiden ante el virus para evitar llegar a extremar medidas como lo han hecho en otros países del mundo.